Hola amiguitas, ¿cómo están? Miren, les voy a compartir esta hermosura que tengo por aquí, que son mis efectos azúcar. Miren nada más qué chulada. Tengo tres containers igualitos de otros colores diferentes, pero hoy vamos a estar trabajando con este. Miren nada más qué preciosura. Vamos a estar haciendo efecto azúcar en nuestras uñitas de práctica para que miren qué bonita se mira. Y vamos a empezar. Vamos a agarrar nuestras uñitas de práctica. Vamos a agarrar estos. Vamos a hacer, ¿cuántos quieren que hagamos? ¿Unos cuatro? ¿Somos unos cuatro? Así como que si me pudieran contestar, ¿verdad? Yo. Ok, hagan de cuenta que ya le hicieron su uña acrílica o de gel o nada más. Están haciendo un gel en la uña. De lo que ustedes quieran, pueden hacer su efecto azúcar arriba de eso. Vamos a aplicar este tapco. Y vamos a estar haciendo nuestro efecto azúcar. No vamos a meterlo a la luz hasta que le pongamos nuestro efecto azúcar. A ver qué color agarramos. ¿Qué color les gusta? hacemos este moradito. Le vamos a espolvorear así, de esta manera, con cuidadito para que no vayamos a contaminar los otros colores de este. Y lo vamos a sacudir tantito suavemente. Y así es como se mira nuestro efecto azúcar. Este, este container lo compré en la tienda del Rose. Lo compré por como $5.99. Tengo tres llenos diferentes. Hoy vamos a estar trabajando con este para hacer este efecto azúcar. Y después agarraremos otra ocasión los otros colores, porque son otros colores diferentes, colores neo. Vamos a estar metiendo esta en nuestra luz, para que se vaya secando mientras trabajamos con las otras uñitas. Disculpen que les moví la cámara. Bueno. ¿Qué color hacemos ahora? Hacemos un verde. Vamos a usar un verde. Un verde, un verdecito. Porque la vez pasada de los efectos azúcar de los glides que me llegaron, hicimos rosa, hicimos azul e hicimos rojo. Ahora hicimos este como un azul bajito. Ahorita vamos a estar haciendo este con cuidado porque me muero. Me muero si se me cae todo esto. Imagínense. No, 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 no. Ok. Vamos a usar este hermoso que está aquí, cromo, color cromo. Ahí ponemos nuestra uñita. Lo sacudimos bien. Y miren qué hermoso efecto tenemos por acá. Efecto azúcar. Vamos a este. A meterlo a la luz. Igual. Después de echarle el glitter fino así, se mete a la luz y ya queda listo nuestro efecto azúcar. Acuérdense que para el efecto azúcar tiene que ser glitter fino. Aquí vamos a estar echando. De otro colorcito haremos. Este verde, este verde aqua que tengo por acá. Bueno, mejor uno de acá para que, para que miren. Vamos a usar este, este, este verde, verde bandera. Asegúrense que le pongan bien el gel en todo la uñita, que les cubra bien la uñita. Si no, les va a pasar lo que me pasó aquí con esta. Que no, no le puse en toda la uñita bien. Y miren. Miren, les falta un poquito, pero no se preocupen. Esto es nada más es para que, para que miren cómo queda el efecto azúcar. Y vamos a hacer, hacer una muestrita más. Le ponemos el tapco. Nos aseguramos ahora sí de que esté bien puesto el tapco. todo alrededor. Miren, este azul está divino. Este azul baby blue. Vamos a echarle este baby blue. Lo voy a voltear así para que miren. Porque de la otra manera no iban a alcanzar a mirarlo.